Luego de que durante las pasadas semanas residentes de los pueblos de Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca, Quebradillas y Rincón estuvieran a la expectativa de un posible racionamiento, la directora de infraestructura de la AAA en la región oeste indicó que la autoridad no ha tomado esa determinación. En este momento no tenemos esa determinación porque como le manifiesto hemos estado trabajando en un plan de ajustes operacionales donde hemos estado minimizando la extracción de agua del embalse para que llegue entonces agua cruda a nuestras plantas de filtración y nosotros hemos estado como parte de las medidas ajustando la producción en las plantas, ajustando presiones en el sistema que es de manera transparente para nuestros abonados pero naturalmente sin afectar el servicio a los abonados. Así que no hay ninguna determinación al respecto en este momento. Tras el paso del huracán María trascendió que el embalse sufrió una fisura en el área del aliviadero y según la ingeniera de la Autoridad de Energía Eléctrica Carmen Centeno, la tubería que alimentaba los canales de río colapsó. Sin embargo, a pesar de que la AAA no contempla en racionamiento, hay otra situación que está provocando que vecinos de las parcelas voladoras en Moca estén experimentando interrupciones en el servicio de agua. Ahora se rompió un tubo ahí al frente que está botando una cantidad de agua, la cual nos permite que nosotros podamos coger agua. Ese tubo que se nos... pues, que el chispito de alivio que teníamos del agua que nos llegaba y se la volvían a llevar, pero ahora con el tubo que está roto ahí hace más de una semana. Se está almacenando un poco de agua, galones de agua, hay una cisterna pequeña y en eso se está haciendo. Sí, es preocupante porque el agua es vital, es necesaria, es lo principal para uno subsistir, mantener las cosas limpias, lavar, cocinar, el aseo personal. Sobre las interrupciones y las bajas en el servicio, el director regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el ingeniero Joel Lugo, aseguró que las interrupciones en el servicio se debe a que la Autoridad de Energía Eléctrica está realizando trabajos en la planta de filtros montaña. Para Noticias UOLE 12, les informaron Irán Soto y Samira Mendoza.